¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rosín, el Pardo! Eres el poder de su pro, de la bodega Gracias a los integrantes del compañero de calidad Por intender el presidente de Pac-Pero Música Viene el récord de Calmaester, de 30 a 2 semanas, como grupo 1 del mundo, que lleva la pelota. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!